¿Y esto? ¿De quién es? ¡Tío! Pará, no te vayas. Quedate, quédate un poquitito más. Es que no tengo ni propina ni nada para darte. ¿Quién quiere propina? Quiero ser tu esclavo, quiero ser el negro que te apantalle, Rubio. ¿Sabés qué? ¿Te podés ir? Está bien. Mañana te hablo tranquilo. No, no me llames. Tengo novio. Está bien, yo me voy. ¿Pero qué clase de novio tenés que dejar solitas en mi familia? Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Hola? Hola, manita. Habla, Coqui. No sabés. Martín lo llevó a ver Cach. ¿En serio? ¡Qué lindo! Y el que más me gustó fue el comandante Rayo porque era flaquito y al otro que era gordo le ganó. ¿Con quién hablas? Con la manita. Tomá. Eh, hola, monita. Hola. Dale, Martín, cosa que le di un besito al comandante Rayo. Ah, sí, le di un besito. ¿A mí? No, 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 al comandante Rayo. Sí, claro, sí. Parece que se divirtieron mucho, ¿no? Sí, sí, lo pasaron muy bien. ¿Y usted cómo la pasó? Bien, bien, bien. Me divertí mucho. Faltabas vos. Ajá. Los chicos te extrañaron. Y yo también. Ajá. Eh, nos vemos mañana. Hasta mañana. ¡Judo! ¿Me querés matarme junto vos? ¿Qué te pensaste? ¿Qué era el teletubio de tu novio? Por favor. ¿Qué? Tengo que pedir otro favor, por favor, por favor. Otro, no, no. No, no, por Dios. Me agotan, me agotan. No, por favor, por favor. No, sí, sí, con la pilcha. Necesito que me ayude con la pilcha. No, el Versace otra vez no. No, no, el Versace no. Otro, otro, no. Yo necesito, así como una cosa más elegante, más de secretaria ejecutiva. ¿Pero vos qué? ¿Qué querés? ¿Cambiar de lock? Eso, yo quiero cambiar de lock. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entrenamos. No, no, este, te dice entrenamos y estamos dejando de entrenar. No me jodas, Quique. Si sigues mariconeando la mano, no se cura, ¿eh? Por eso te pongo una pila y se me cura antes. ¿Qué te parece? No me amenaces, porque si no tenés ganas de boxear, más quizás... Ah, no tengo ganas. Ah, no tengo ganas. Por eso me levanto a las cinco de la mañana y me vengo acá al gimnasio antes de ir a trabajar. ¿Sabés qué digo que no entiendo? ¿Por qué decir entrenamos, largamos? Si acá es la única que liga los bifes, soy yo. ¿Me estoy calentando? ¿Querés que me vaya a casa? Me voy a casa, ¿eh? Andate. Me voy. A ver cómo te va. Me voy, mirá. ¿Me pongo un sobrito? Me voy, me voy, ¿eh? Pero me voy. Mirá, me voy. ¿Qué haces, Quique? ¿Qué haces, Quique? ¿Quién está? Anda, llévate unos mates, por favor. Anda, anda, llévate unos mates. Bonita, sácate el guante que te quiero ver la mano, ¿eh? Y yo también, le dijo él. ¿Puedes creerlo? Sí, puedo creerlo. Marto es así, recontra amable. ¿Y ella? Con esa vocecita que pone... ¡Ah, qué chirusa! ¿Puedo creer que se le cruce por la cabeza que pueda pasar algo entre ella y Martín? ¿Me podés tranquilizar con tu un segundo? No, gracias. Ay, te juro, no puedo más. Imagínate, yo metida en ese lugar, hediondo, lleno de gente inmunda, unos gordos, musculosos, con ropa apretada, que te tocaban y un olor. Y yo, espléndida, divina, re canchera, hecha una diosa para que tu primo vaya y le diga esa cosa que él también la extrañó. Con tu Marto te quiere a vos. ¿Podés parar, tranquilizarte, sonreír un segundo que te estás arrugando toda? No sé, ¿qué hago perdiendo el tiempo hablando con vos? Y todo lo que yo te diga a vos no vale de nada porque vos siempre vas a estar del lado de tu primo. No seas perseguida. Con tu casa... Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. No, con tu no te vayas. Con... Te dejo acá. Es un segundito. ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien. Estoy bien, sí, déjame, estoy bien. Baby. ¿La prima de Martín Quesada? Sí. ¿No te acordás de mí? ¿Rolando Martínez? Sí, lo que pasa es que yo era muy chica cuando corrían con Martu. Sí. Y seguiríamos corriendo si el cobarde de tu primo no hubiese abandonado. Él sigue siendo un cobarde, ¿sabés? Pero vos estás hecho un pan dulce. Gracias. ¿Querés que te rime de algún lado? ¿Querés que tú eres en una iglesia, ché? Sí, Quique, ¿por qué puedo andar hasta la oficina? Fíjate si estoy. Andá, andá, andá. ¡Va ahí, va ahí! ¡Qué salado! Pero, ¿te das cuenta porque estamos con el mejor, no? Con el número uno. Mejor. Mucho mejor. No se puede creer que se agarre todo porque hasta la vega no parábamos, Quique. Bueno, ¿estás haciendo los ejercicios que te mandé a hacer? Sí, todo el día. Sí, agarra toda la pelota y la... ¿Dejá hablar a mí? Bueno, bueno, bueno. Estás metido. Estoy ansiosa. Mirá, gracias a Dios, bonita, no me fallaste, ¿eh? Si seguís practicando, haciendo ejercicio y esa mano va adelante, vas a volver a pelear de vuelta. Es lo único que pude conseguir. Martín, si vos fueras el comandante de rayos, ¿no? ¿Quién sería tu peor, pero peor enemigo? Mi peor, pero peor enemigo sería... ¡Ah! ¿El hombre montaña? El hombre montaña, sí, podría ser mi peor enemigo. Y si yo tuviera enemigos que no tengo, además. ¿Ninguno? No, bueno. Debe haber alguien que no me quiera en el mundo, pero... Rolando Martínez, ¿no? Digo. Rolando Martínez, ¿no? Bueno. Ay, no. Perdóname que me... me quedo mirándote así porque... se me cruzan un montón de cosas por la cabeza. Por ejemplo, el color de ojos, ¿cuándo te lo cambiaste? Porque seguimos del bar... En el baño. Ah, no. Es como que te miro, como tu imagen todo el tiempo me viene... No sé, me viene como recuerdos de cuando era chica, vos bajando del auto después de la carrera, el olor a nafta, el olor a pastilla de freno quemada, no sé, todo eso como que... te veo y... Sí, sí, sí. Y me erotiza, eso te quería decir. Yo también me acuerdo de vos cuando era cachorra, que eras una... una nena linda. Y ahora te has convertido en una mujer hermosa. Qué loco que sos, Rolu. Sos relanzado. O sea, ponés quinta, no te para nadie, me parece, ¿no? Es la costumbre. ¿Qué pasa con Rolando Martínez? No, no. Estuve leyendo en una revista y vos podés ser que hayas dicho que... que era el mal tipo... No, no, no. Esa fue la libre interpretación que le dio a lo que yo pensaba un periodista, pero nunca le dije. No. Igual es historia vieja, es de cuando yo corría. ¿Y por qué dejaste de correr? Miren, les propongo una cosa. Yo ahora me tengo que ir a trabajar y ustedes tienen que ir a la colonia, pero si quieren, esta noche, cuando llegue de trabajar, yo les cuento por qué dejé de correr. No, no, por favor. Quédate un ratito más. Pero si no puedo quedar un ratito más y tengo mucha... Martín tiene que ir a laburar, dale. No te pongas pesada, dale, vení. Vení para acá. Vení. Chicos, nos vemos. Chao, Martín. Chao, Martín. Chao. ¿Qué vas a hacer esta fin de semana? No sé nada. ¿Por qué me querés proponer algo? Sos rápida, ¿eh? Y vos también no sos corredor. Por eso tiré así rápido para... Me voy a Punta del Este. Tengo una chacra en José Ignacio. Qué loco que tengas una chacra en José Ignacio. Me la prestaron los esposos. ¿Y no vas a estar solo en esa chacra tan grande, tan grande, vos solito? Sí. Justamente necesitaría que aquí alguien me acompañe. No sé si vos conocés a alguien. Un montón de gente. Todas mis amigas van a Punta. Todo mi círculo, o sea, frecuenta Punta. Te puedo dar un montón de teléfonos, los tengo anotados en el celular, te tiro cinco o seis amigas. Me refería a alguien más cercano. Alguien que esté en el auto. Por ejemplo. No, a mí me estás invitando. No, perdóname, soy una tonta. Perdóname, por favor. Me muero, obvio que quiero ir. La vamos a pasar bomba, Rolu. Tony, ¿qué haces? Hola, Laura. Che, qué lástima que no viniste al Festival de Cache. Estuvo bárbaro. No, ¿y cómo voy a ir al Festival de Cache si a mí nadie me invitó? Eh, ¿cómo que nadie te invitó? Si yo antes de irme le dije a tu abuela, ¿no te dijo nada? No, a mí nadie me dijo nada. ¿Qué es lo que no te dije? No, el Festival de la abuela lo del Cache, ¿eh? ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, porque yo sé que a veces te digo una cosa y a veces te digo otra, ¿eh? Y es cierto que yo la primera vez que vino Laurita, te dije qué linda, Laurita, ¿no? Sí, bueno. Pero ahora las cosas son diferentes porque ahora resulta que se quedó acá. Se queda acá. Y resulta que ella es como una hija de Martín. Así que no te le acerques, mi querido. Tenga. Dale, mora, que me va a hacer llegar tarde, Cache. ¿Por qué no lo va a llevar puesto para mí? ¿Cómo que querés que me vea siempre a estar delfina? Bueno, que no querés que el Quique te vea que te empinchapa a Martín. Ah, tú, ¿cómo estás? Últimamente le ponés la palabra adecuado. No, se me callan las dos mangas de cotorra. Lo único que falta es que escuche el Quique. Sí, lo tengo que escuchar. Sí me llego tarde. No, no, le estaba preguntando justamente a la mona que si le diste la guita del Cache. Sí, eso, Quique, porque no puede ser que la mona es la que pone el lomo y vos te lleva a la tarasca no se hace. ¿Qué tengo que explicarle? ¿Qué cosa nadie es? Eh, vaya a las dos que ahora las alcanzo. Bueno, mona, pero no me hagas llegar tarde. Ahí voy, negrita. ¿Te pagó, Caruso? Sí, me pagó. Ah, sí, dame la guita a mí porque vos no se desfiar. Dame que yo la guardo. Guita, 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 guita. ¿Cuarenta pesos nada más? Y le tuve que comprar el jetra, Caruso. Pero sí me dijiste que el jetra te lo pagaban ellos. ¿Cuándo te dijiste eso? No sé cuándo me lo dijiste, pero me lo dijiste. Esto no alcanza para pagar la jetra. ¿Y qué querés que haga? ¿Qué haces, bro? La burla, la torrada. No ponés nada. Tapales la boca. Bueno, ahora se la voy a tapar. Che, chau. Vení acá. ¿Qué? Escuchame una cosa. ¿Qué? Estuve pensando. ¿Por qué no le pedís un adelanto donde trabajás? ¿Eh? Sí, qué sé yo. Te explotan. Encima no te dejan entrenar. Bueno, 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 ¿eh? Bueno, bueno. ¿Por qué? Es que últimamente te vas sin saludar. ¿Sí? Un besito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno. Bueno. Estoy entrando a la oficina. Sí, después te llamo, ¿sí? Buen día. Buen día, Mercedes. Buen día, Alfredo. ¿Qué tal el hotel donde pasa la noche? Una porquería. No estoy acostumbrado a ese tipo de colchones. Mira cómo quedé. Ay, yo lo veo regio. Medio cotelé, eso sí. Qué graciosa. Bueno, bueno, ya le mando. Estoy bien. Estás chachi, mona, ¿eh? Me gusta la flor que le pusiste. Pero levantale un poco, ¿viste? Porque parece de la abuela. Al final vos resultaste ser igual a la turca. Llamo a él. ¿Quién es él? El Quesada, Grup, Moni y Martín. Y pidió que le lleváramos dos cafés, ¿viste? ¿Se le querés llevar vos? Son boludas, ¿eh? Mercedes, querida, ¿eh? ¿Qué pasa con las fotocopias? Acá están, querido. ¿No quiere que le consiga un analgésico, un cuello ortopédico? No sé, no lo puedo ver a ti, Alfredo. No, no, no. De dejarlo así, ya se me va a pasar. Lo soportaré con estos hijos. ¿De su señora qué se sabe? Nada. Bueno, en algún momento tendré que pasar a buscar algo de... Ay, qué dolor. Sí, es lógico. Así. Escúcheme, yo hice un curso de masoterapia. ¿Se acuerda que le conté? Si quiere, le... No, 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 no. Pedime un café. No, vea. Ay, qué rápido. ¿Es para mí? No, para Martín. Ah, me puedes pedir uno cuando puedas. ¿Cómo no? Chichich ya. Dele con el chichich. Usted es más insistente que el Diego con la Claudia. A ver, déjame verte. ¿Qué quiere? Bien. ¿Qué? Bien, mejorando de a poquito. Un poco brillante la sandalia. No. ¿Qué? Eso no se usa del año 72, creo. Tenía mi abuela. Bueno, es mirloc. ¿Y tú qué? Mirloc. ¿Instalarte a trabajar acá? Sí, gordo. Es que no puedo ir a trabajar al local. Me están pegando las alfombras. Termino súper mareada. Es que no tengo problema con que vengas acá. El problema es dónde te instalo. ¿Y si le preguntás a Miguel si me prestas su escritorio? Ah, bueno, sí. Bueno, le podría preguntar a Miguel, pero ¿sabés cómo se pone él cada vez que le querés sacar algo? No, está bien, deja. No, deja, deja. ¿Sabés qué? Me voy a un bar, no hay ningún problema. No, ¿cómo te vas a ir a un bar, mi amor? No, pero que ya te quiero incomodar. No, en serio, gorda. No me incomodás. Decime cuántos días serían. Dos, tres días, una semana, nomás. Bueno, yo voy a hablar con Miguel. Hablo con Miguel y te pones a trabajar con él. Ay, mi amor, ay, sos el mejor novio del mundo. Madre, quiero... Permiso.